Muy buenas amigos, seguimos en este segundo descanso del Estrellas Poker Tour, día 1C y a nuestras espaldas se está celebrando también el Super High Roller de 50.000 euros, iba a decir dólares en el que hay más o menos 50 entradas, una de ellas la de Adrián, que te ha tocado la mesa más dura Adri Sí, la verdad que de las 5 o 6 meses que hay me ha tocado la más dura con diferencia, pero bueno, ya sabíamos a lo que veníamos a ver si hay un poco de suerte y tiramos para arriba Que somos leones o gallinas No, leones, siempre leales Bueno, no es el primer Super High Roller que juegas, notas diferencia en tus sensaciones, igual un poco ya más tranquilo, los nervios Sí, me siento más calma, sí que siento que en Monte Carlo está como más tenso y tal, aunque no, aunque juegue bien pero sí, me siento más tranquilo, es como si, básicamente no estoy nervioso, estoy como si hubiese jugado el main del EPT o tal, estoy tranquilo, así que bien ¿Cómo vamos? Vamos 140, se empieza con 250, así que baja un poco estos dos niveles fatal, claro, no vamos a llorar, pero bueno, a subir ahora ¿Son ciegas todavía? Porque no estamos muy atentos de cómo están los niveles Sí, son 60 ciegas todavía, o sea, la estructura es buena y hay margen para maniobrar y a ver si subimos para arriba ahora Bueno, las vacaciones bien, ¿no? Nos ha parecido ir siguiéndote por ahí que te has corrido unas buenas vacaciones Sí, la verdad que he estado todo el rato, desde junio hasta hoy, prácticamente no he jugado nada, he estado de vacaciones, ocho sitios diferentes he visitado, así que guay Guay, guay, mucha fiesta, mucho disfrutar el verano y ahora a partir de septiembre a currar otra vez, iré a Londres a jugar el WQ, voy a grindar online y a los EPT, Londres, Praga y tal Con ganas de este EPT de Barcelona, ¿no? Muchas, muchas ganas, siempre Barcelona es una parada especial porque estás en España y mola Y ya, como les he prometido a mis amigos, que si hago, si la lío gorda vienen todos aquí a animarme, así que los tengo a todos pendientes en el móvil No vas a ganar para, la cartera no te va a poder con tantos compromisos que coges con tus amigos Hostia, es que me da suerte de prometer cosas, así que sigamos Sigarracha, macho Sí, sí Ellos encantados, ¿no? Sí, sí, la verdad que muy bien, hemos pasado un verano genial, sobre todo el viaje que fui a Ibiza unas semanas estuvo genial y muy contento este verano Hasta aquí podemos leer Hasta aquí, hasta aquí Bueno, Adri, pues mucha suerte en el High Roller y en todos los que vengan en el festival Muchas gracias, Alex, sí, a ver si la liamos Bueno, pues nada, a ver si la liamos como dice Adrián y mañana caen las nuestras y lo tenemos en el set de televisión Que mañana empiezan los comentarios en castellano, desde aquí, desde Barcelona Ahora nos vemos, hasta ahora Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!